¿Por qué ha venido esta noche Mariana Javash? Que es una bellísima modelo internacional y que fue Miss Venezuela el año 2015. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Para mí es un honor, un privilegio estar frente a ti. El honor es todo. Un aplauso para Mariana, por favor. Bueno, ha habido muchas denuncias alrededor del concurso Miss Venezuela. ¿Tú has estado siguiendo esto con algún interés? Sí, bueno, no con algún interés, pero obviamente soy figura pública, tengo Instagram, redes sociales y tú lees lo que está pasando. ¿Qué has sentido leyendo las denuncias Mariana? Mira, yo he sentido un poco de rabia. ¿Por qué? Porque es como que a todas nos meten ahí adentro. ¿Te han nombrado a ti también? ¿Te han acusado de algo? No, no, hasta ahora no. Y no tienen por qué hacerlo. Claro. Pero me da como tristeza porque para las Misses que han nombrado en todo esto, salieron de ahí. Su fama se debe al Miss Venezuela. Pero ella nace de una organización que tenemos que darle las gracias porque somos figura pública gracias a ella. ¿Qué edad tenías cuando ganaste Miss Venezuela? 19, era la más chiquita. 19 años. ¿Te cambió mucho la vida? Total. Un día era la niña del pueblito que se convierte en Miss Venezuela. ¿Cuál era tu pueblito? El Tocuyo. El Tocuyo, Venezuela. ¿Cuán cerca o cuán lejos está de Caracas? Mira, el Tocuyo está a una hora de Barquisimeto y de Caracas a Barquisimeto. Son como cinco horas, harían como siete. Sí, sí. Siete horas. Lejos. Más o menos. En autos, sí. Ahora, a este programa han venido algunas chicas. Vino Angie Pérez, por ejemplo, e hizo toda clase de denuncias. También ha estado Giselle Reyes, que era la mano derecha de Osmel. ¿La conoces a Giselle? Bueno, creo que haya sido mano derecha. No tanto hubo mano derecha, pero... No, no. ¿Asistenta? Parte del equipo. Era la profesora de Pasadena. ¿La profesora de Misses? Era la profesora de Miss Venezuela. Ok. ¿Y fue tu profesora? Sí, claro. ¿Tienes un buen recuerdo de ella? Sí, total. Yo, bueno, para mí Giselle era mi profesora. Le debía en ese momento, y le debo respeto. Siempre iba a mis clases cuando llegaba a la Quinta Miss Venezuela. Se terminaban las clases y me iba. O sea, nunca tuve un contacto directo, ni hablar, ni entablar, ni comer, nada por el estilo. Sí, lo único que ella fue, me dio un consejo cuando yo era Miss. Entonces, me dijo, estás bajando la guardia, y tú eres buena candidata. No te dejes, no te dejes como llevar por lo que dicen del favoritismo, porque es un mundo, las mises no, esta favorita, esta ha sido mejor, esta bajó, esta subió. Y ella me dio ese consejo. ¿Y qué entendía Giselle por bajar la guardia? La Miss Venezuela o las personas, cuando se sienten como que no están en su fuerte. Bajar la guardia es cuando tú llegas con toda la energía con que vas a ganar, y de repente es como que te veo como que no confías en ti misma. Como que dudas de ti misma. Sí. Ah, entiendo, entiendo. ¿Y con Osmel todo bien? Ah, Osmel para mí es... ¿Tienes un buen recuerdo? Total, hasta ahorita. ¿Lo consideras tu amigo? Hace, no sé, menos de un mes fui a comer con él. Ok. Para mí el señor Osmel es un padre, a mí el señor Osmel me respetó, que es lo más importante. ¿No te mandó a operarte y esas cosas que dicen? Sí, claro, pero él tenía el tique que me operara los senos. Ah. Y yo le dije, Osmel, de verdad, yo me voy a operar los senos. Pero él siempre me respetó mis decisiones. Sí. O sea, nunca él me dijo, trabaja, obliga la pistola, no. Hay nadie que te obliga a hacer nada. Claro, te sugería, simplemente. Sí, él me decía, opérate los senos porque los tienes muy chiquitos, y yo le decía, no me voy a operar los senos. Bueno, estás divina, sí, estás divina, sí. Pero sí me operé en la nariz. Ah. Yo soy árabe, y bueno, somos narizona, y mi mamá italiana también es narizona. ¿Quedaste contenta con tu nariz? La primera operación no me gustó. Oh. Y de hecho, yo le dije, me quiero volver a operar. Y me dijo, niña, ya tú estás lista, ya tú te operaste, ya se está inventando. Y yo, si tú no me operas, yo me voy a operar por fuera. Oh. Entonces me dijo, no, 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 no. Yo te busco el que te va a operar, y me operé en la nariz. Y quedó bien, quedó. Sí, sí, yo estoy feliz con el nariz. Qué gracioso, estás lindísima. Mejor imposible. Ahora, te voy a hacer dos o tres preguntas medio difíciles. No me asustes. No, 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 no. Cuidado. No, no. Vino esta chica Angie Pérez. Ella contó que un buen día, porque ella había sido candidata dos veces, pero no ganó, el 98 y el 2000. Que un día un asistente de Osmel la llama y le dice, mira Angie, hay un trabajo, quizá te interese, tienes que ir al Hotel Meliá, a Caracas, que hay unos empresarios árabes de visita para que tú los acompañes de día y de noche. Ok. Y que ella se sintió agraviada y, por supuesto. Claro, cualquiera. Rechazó la propuesta. ¿A ti te ha pasado eso alguna vez? Nunca. En la Quinta Miss Venezuela, a mí jamás me llamaron para ofrecerme una propuesta así. Yo creo que si me hubiesen llamado para eso, hasta ese día estuviese en la Quinta. Claro. Ni antes, ni durante, ni después. No, no, nunca. Nunca me han faltado el respeto. ¿Alguna vez Osmel o su equipo te dijeron, mira, hay un posible patrocinador, un empresario, es muy rico, queremos que ponga auspicios en el concurso, anda a comer con él? No, jamás. Porque, bueno, los que no me conocen, yo vengo de una familia muy unida. Mis patrocinantes fueron mis papás y mi mamá. Ah, qué bonita respuesta. Me dieron todo. Yo no tuve la necesidad de buscar un patrocinante, ni buscar a alguien que me apoyara económicamente. Siempre tuve el apoyo de mis papás y me imagino que por eso nunca me llegó una propuesta impacente. Con Giselle discutimos de un tema interesante y es el siguiente, ¿no? Yo le decía, pero, a ver, por ejemplo, esta chica Débora Menicucci se enamora, y el amor supongo que siempre hay que celebrarlo, pero el problema es que se enamora de un señor que es chavista y que es el presidente del Tribunal Supremo, Michael Moreno. Y así otros casos, ¿no? De mises muy lindas, pero todas se enamoran de los chavistas y muchos de esos chavistas están bajo sospecha de que el dinero que tienen no lo han ganado limpiamente. ¿Tú te has enamorado alguna vez de un chavista? No. 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 ¿Segura? No. Tengo ahorita una relación y es de personas que trabajan y tienen un dinero que es bien ganado. ¿Bien ganado? Sí, claro. Claro, porque yo le decía eso a Giselle que... Además que también he visto a mi papá que llegó a Venezuela a los 19 años vendiendo botas de plástico. Yo vengo de una casa de padres trabajadores. Entonces, en mi vida no siempre ha sido fácil. Yo sí he tenido una vida fácil. Porque lo digo, o sea, a mí nunca en mi vida me ha faltado nada. Pero yo no, 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 hasta ahora no me he enamorado de un chavista. No. No. Bien, pero no serlo. Claro. Claro, es verdad que el amor es ciego, es verdad que el amor no tiene fronteras y todo eso, pero en estos tiempos en los que hay tantos empresarios que han robado la riqueza de tu país, ¿no? Y que han provocado tanta pobreza, tanta injusticia, se ve raro que una chica lindísima, una Miss Venezuela, salga con estos bandidos, ¿no? Mira, yo creo que eso es respetable, Bailey, porque yo no sé las circunstancias de cada persona. Hay mucha gente que está por necesidad, hay mucha gente que está por amor, otras por conveniencia. O sea, realmente, no sé, pero si la gente quiere amar y ama libremente y es feliz, bienvenido. ¿Conoces a Débora? No, no la conozco, para nada. Nunca la he visto en persona, sé que fue Miss, sé que fue al Miss Mundo, pero nunca he tenido un contacto directo con ella. ¿Y a Anarela? Tampoco. ¿Anarela Bono se llama? Tampoco. Yo supe de su existencia cuando ella salió en las redes sociales diciendo que, bueno, que todos los venezolanos que estaban en el exterior no querían a su país y todo eso. Y yo digo, bueno, pero yo estoy afuera y yo amo a mi país. Pero también me amo a mí misma y quiero superarme y mi país no lo puedo hacer. Esa es una muy buena respuesta. Brillante. Tú puedes amar a tu país, pero en realidad lo primero es amarte a ti y a tu familia inmediata y desear un mejor porvenir. Si te tienes que ir, te tienes que ir. ¿Ha sido duro para ti irte? Claro, mira, yo me fui a mi casa cuando tenía 16 años. ¡Guau! Porque yo estudié en Valencia odontología y después de odontología fue el Miss Venezuela y el Miss Venezuela en Caracas. Y después de Caracas fue Nueva York nueve meses, en Miami, o sea, estaba fuera de mi casa. Claro, claro. ¿Y eres dentista? Bueno, me quedan seis meses para graduarme odontología. ¿En serio? Sí, señor. Me hubiese graduado a los 20. ¿Lo vas a completar? Si Dios quiere, sí. Mira, si el país mejora, si el país sale donde está, no me cuesta nada irme seis meses a Venezuela. Y terminarlo. Terminarlo, venir. ¿Y crees que el país va a mejorar? Sí, claro que sí. Sí, eres optimista. ¿Vas a votar el 20 de mayo? No. No. Pero yo estoy aquí. Sí. Puedo salir. Claro, claro, claro. ¿Y a qué líder político de tu país admiras, este... Mariana? ¿Hay alguien que te dé cuenta de confianza? Mira, yo creo que la política es subjetiva. Tú depende de qué punto lo veas. Yo creo en la gente que está en Venezuela. En los chamos, los jóvenes que salen todos los días a la calle con una esperanza, sin comida, sin estudio. Todavía están ahí. Los que han muerto por nosotros. Por ellos, creo. Por ellos, creo. Hay la política, un día está uno, el otro día está, este lo cambia, este sube, este baja. Realmente a mí la parte política no me... ¿Y eres tolerante? Porque yo no. Por ejemplo, ¿puedes ser muy buena amiga de una chica chavista? Claro que sí. Sí. ¿Tienes amigas chavistas? No, hasta ahora no tengo una amiga chavista. Pero podrías. Pero sí, la tengo, obviamente, es mi amiga. Pero todo parte por el respeto. Yo creo que toda posición, ya sea religiosa, política, es aceptable. ¿Has tenido en tu familia a alguien, a alguna persona que ha sido militantemente chavista? No. Qué suerte. No. Porque muchas familias se han dividido. No, lo digo en serio, muchas familias de Venezuela se han dividido. Había un chavista, había un antichavista, no se querían ver ni por Navidad. No, no, no. De hecho, en mi casa no se habla de política. En mi casa se habla de trabajo, de trabajo, de trabajo, de trabajo. Son súper trabajadores tus papás. Demasiado trabajadores. Muy trabajadores. Sí. ¿Y has heredado eso? Total. Si no, no estuviese aquí. Estuviese en mi casa. Disfrutando de todo lo que me dan mis papás. Claro, claro, claro. Estoy feliz de conocerte. Tenemos que ir un ratito a la publicidad. ¿No llevas prisa? No, para nada. ¿Te puedes quedar un rato más con nosotros? Todo lo que quieras. ¿No te está esperando tu novio? No. No, ok. ¿Te estará viendo? Espero. Más vale. Regresamos con la bellísima Mariana Javache. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, a veces lo mejor de una entrevista ocurre en la pausa publicitaria. Y esta niña tan inteligente y tan pícara, tiene una sonrisa de pilla. Mariana Javache me decía, sí, todo bien, me invitó a Alguin Pérez y yo iba a ir a tu programa. ¿Hasta qué? ¿Qué viste en las redes, Mariana? Yo, yo digo, bueno, voy a ver si él ha entrevistado a alguna Miss. En realidad no. Y no. Hacía mucho que no. Yo digo, Dios mío, soy privilegiada por ser la primera. Pero veo que había entrevistado a Amelia Vega, fue Miss Universal. Nada menos. Pero le diste tan duro que yo iba a llamar a tu productora y decir, mira, cáncélame la entrevista. O yo estoy asustada porque me vaya a bombardear. Sí, sí, me porté fatal. Fui un patán con ella. ¿Y qué te aconsejaba tu novio? ¿Tu novio vio también esa entrevista con Amelia? No, a ver, estudia. ¿Qué voy a estar estudiando? No tienes miedo. Y yo confío en mí misma, en todo lo que me he preparado durante cinco años estando en este medio, tanta entrevista, tanta cosa. ¿Estuve mal yo con Amelia? Fuiste duro. ¿Demasiado? Sí. Si no le entrabas así, entrabas así, así, por arriba, pero tenías que... Sí, sí, estoy de acuerdo. Fui un grosero, fui un mal educado. Pero al menos reconoce que tuve razón cuando le dije, no eres Miss Universo porque no le has ganado a Miss Saturno, a Miss Júpiter o a Miss Neptuno. Ay, por favor, Bailey. Eres Miss Planeta Tierra. No, porque concurso. Ahí Miss Earth, Miss International, Miss Universe. Fui un mezquino, ¿no? Fuiste malo. Sí. Fuiste cruel. Fui cruel. Pero ¿sabes por qué? Y tu perrito no te enseña eso, Bailey. Ya, es que no tenía un perrito. El perrito me está educando en la ternura. Lo voy a dar cinco más. Sí. Nada, pido disculpas, pido disculpas. Cuando veo la entrevista me siento fatal, estuve mal. Pero ya te conté por qué. Porque antes de la entrevista, Amelia y mi esposa Silvia, que vino aquella noche, tuvieron muy mala química. Y yo sentí que Amelia trataba mal a Silvia. Y entonces yo dije, ah, ¿qué se ha creído esta chica de tratar mal a Silvia? Pero salió todo mal. Qué buen esposo, ¿verdad? Me sorprende. Y además, y además recuerdo que fue controvertida esa entrevista, y de paso podemos hablar de ese tema, porque Amelia es muy religiosa. Es sobrina de Juan Luis Guerra. Y entonces es como muy predicadora, etcétera, evangelista, ¿no? Pero Silvia, mi esposa, en un momento así de locura, dijo, a mí no me hables de religión, que yo soy atea. Yo la amé. Claro que la amas, por eso te casaste con ella. Yo la amé porque me pareció muy valiente decir, soy atea. Y en realidad no es atea. O no totalmente, ¿me explico? Pero hay que tener valor para decir en televisión, yo no creo en Dios. Sí. ¿Tú qué piensas? No, yo sí creo. ¿Siempre, siempre? Siempre creo en Dios. En mi casa, de hecho mi papá cada vez que me iba a la cama me hacía la cruz en la frente. O sea, me encomendaba a la Virgen María, porque mi nombre, Marian, en árabe, es Virgen María. Y ella, siempre él me dice que ella es la que me guía a mí al mejor camino. Sí. Y bueno, Dios me protege de todo mal. Sí. Creo en la Divina Pastora, yo soy barquísima de todo el estado de Lara, ella es la patrona. Y también creo en San Antonio, que es el patrono del tocuyo. Ay, qué lindo. O sea, tengo... Pues mira, yo cuando te miro a ti y me pierdo en la belleza de tus ojos, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Ya es bueno, pues. Te lo digo de verdad, te lo digo de verdad. Y creo que Dios te ha hecho a ti. Ahora, si yo veo a Maduro, soy ateo. Es imposible, es imposible que Dios haya hecho a Maduro, María. A todo esto... No, porque nos dicen todos somos hijos de Dios. No, a este hombre no. ¿Cómo ves tú lo que... Porque eres así. Porque estoy desesperado, porque hay un cambio en tu país. Todos queremos un cambio. Sí. Todos. Pero llegará el momento. ¿Vas de vez en cuando? Sí, claro. Es mi país. Está mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos. Ah, tus papás están allá. Claro, mis papás están en el tocuyo. ¡Guau! O sea, tu corazón está a la mitad allá, por lo menos. Mi vida está allá. Mis papás son mis vidas. Sí. Y mis hermanos. Y ellos están allá. ¿Tu novio también está allá, no? No. Pero ya, Bailey. Yo pensé que estaba allá en el tocuyo. ¿Está acá? ¿Está acá presente? Sí, está aquí. ¿Acá en el estudio? ¿Ya, Bailey? No, bueno, por si acaso. Quiero, quiero... Ya. Soy curioso, soy curioso. Eh, a ver. Pregunta difícil volviendo a Miss Venezuela. Pero qué afán con las preguntas difíciles. ¿Debe continuar el concurso? ¿Debe continuar? Sí, claro que sí. Yo discrepo. Ah, pero ¿y por qué? Porque... Porque... Porque esta locura de la belleza femenina física. La belleza no es solo física. No, no lo es. ¿Verdad? No, no lo es totalmente. Claro. Pero sí... Y sobre todo en estos tiempos, Mariana. Sí, pero sí estamos hablando de un concurso de belleza, Bailey. Obviamente la mujer tiene que estar preparada intelectualmente. Por dentro debe ser un alma pura. Esto es tan importante. Es muy importante. Tiene que ser estudiada. Claro. Pero también tiene que ser bella. Pero porque tú quieres estudiar una mujer fea. Ya. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo tengo con estos concursos de belleza? Que a las chicas que ya son suficientemente lindas, les dicen... Ah, no, te tienes que operar los senos, la nariz... Eh, ta, ta... Pero es que tú te operas si tú quieres. Yo no me operé los senos. A mí no me puso una pistola en la cabeza. Yo no operé la nariz porque yo quería operarme la nariz. Hay muchas chicas que no se han operado nada. No te pone una pistola en la cabeza. Pero te mete la duda. Te siembra la culpa. Pero es que eso es... Ya te ves en el espejo y dices, ay, ya no soy tan bonita. Pero es que eso es en todos lados. Tú tienes que creer en ti. Sí. Y de lo que eres capaz, de lo que vales. Sí. Pero tú no te puedes... A mí me dijeron, tú no sirves. Es que dos menores... Y miren, y no fue la quinta Miss Venezuela. Tus seguidores. Sí. La gente que te sigue. Tú no sirves. Tú eres fea. A mí me han dicho que soy trans. O sea, es algo de... Es objetivo. Cada quien te ve como te quiere ver. ¿Que eres trans? Sí. O sea, ¿que eras hombre originalmente? Bailey. No, que físicamente mi cara parecía de trans. Para nada. Ah, bueno, pero imagínate tú. Pero ¿cómo la gente puede ser así? A mí Osbel me dijo, apérate las nalgas. ¡Osbel, ¿cómo me vas a decir eso? Tío, hombre, este quiere operar a todo el mundo. ¿Eres plancho, plancho? Sí, sí, sí. Consideralo. ¿Ves? Me hace reír. Eres una atrevida. No, pero este muchacho, Osbel, quiere la perfección, la excelencia. Eso no se puede conseguir en la vida. Es que jamás lo va a conseguir. Claro. Nunca. No. Pero siempre quiere lo mejor. Quiere una niña perfecta. Y no nos podemos quejar. Somos el país que más coronas ha ganado. Es verdad, ¿no? Entonces tampoco mandan una fea y no queda. Sí, sí. Y no son feas. Simplemente no cubre las expectativas del Miss Universo. ¿Sabes cuántas Miss Universo tiene Venezuela, su historia? Siete. Siete. Wow, es un montón, ¿eh? Sí, claro. Sí. Yo quería ser la octava, pero no lo sé. ¿Y cómo te fue? ¿Por qué no te fue bien? ¿Qué pasó? Bueno, porque no... Es una historia bastante larga. ¿Dónde se hizo el concurso? En Filipinas. Oh, ya comenzaba mal. No, para nada. ¿En Manila? Sí. De hecho, fue lo que a mí me dio fama más de llegar a mi millón, 1.1. Tienes un millón de seguidores. 1.1. ¿Pero ya estaba Duterte, ya era presidente este Duterte, el actual? No, no. Sí. Ya, por eso te digo. Sí, era él. Pero los filipinos son tan fanáticos. Pero cuando te digo, tan fanáticos. Y tantos, ¿no? Es un país... Demasiado. Súper poblado, ¿no? O sea, eran... O sea, tienes muchos filipinos a los lados. Es el país con más fan. Wow. Son fan... Cuando tú te hablas de una fanaticada de que matas por las mises, son ellos. ¿Qué cosa tan curiosa? Son ellos. A mí me tocaban el pelo. En ese sí tenía lente de contacto, sí mi piel era... Era muy... Además son bajos en promedio. Sí, sí, son chiquitos, son chiquitos. Y tú que eres altísima. Muy alta. O sea, que del millón y tantos seguidores que tienes, ¿cuántos eran filipinos? No, yo no sé. El 20%, 30%. 200.000. 300.000 filipinos. Pueden ser. Yo creo que esos 300.000 filipinos sueñan contigo, ¿no? Me mandan directos todos los días. ¿Y qué te mandan? Te amo. Soy de Filipinas. Y fotos mías de ellos con la banda de Venezuela y diciendo el tocuyo a Venezuela. Qué locura. Sí. Qué locura. ¿Y ha vuelto? ¿Ha vuelto? No, no, no. Pero tenemos que organizar un viaje. Me encantaría. Claro. Y créeme que la pego. Sí, por eso. Me encantaría estar a Filipinas. ¿En qué lengua se habla allí? Porque antes cuando era una colonia española se hablaba español, pero no sé si... Se habla todavía un poquito español, ¿no? Pero tiene filipinos. Eres la reina de Filipinas. ¿Sabes quién es filipina de origen? Isabel Prezler. Imagínate tú. La que fue esposa de Julio Iglesias. La que es ahora novia de Mario Vargas Llosa. Imagínate, filipina. No me veo como un filipino. Yo tampoco. Bueno, uno nunca sabe. Y absolutamente imposible que te eches un novio filipino. No, no. Es demasiado asimétrico. No te llega ni al ombligo. Qué malo. Bueno, pero las cosas son como son, ¿no? ¿Tú cuánto mides? Un ochenta. Bueno, pero eso te digo. Sin tacos. Sin tacos. Bueno, claro. El Miss Venezuela me ha dado mucho a mí. ¿Qué ha sido lo mejor? Madurez. Mucha madurez. Me ha dado mucha madurez. El Miss Venezuela a mí me dio disciplina. Me enseñó a tomar decisiones. A saber decir que no. Qué importante decir que no, ¿verdad? Sí, claro. Muy importante. Yo fui una Miss muy controversial. ¿Por qué? Porque fui muy malcriada. ¿Ah, sí? Sí. Tienes fama de niña terrible. Sí. ¿Y qué malcriadeces hacías, por ejemplo? Mucha. Qué bueno. La vida es más divertida, ¿no? Sí. Claro. Pero también, bueno, uno poco a poco con todas esas cosas uno va madurando. Sí. Un ejemplo. A ver. Habían dos vestidos. Me decían, te pones este vestido. A mí no me gustaba ese vestido. Yo decía, yo no me voy a poner ese vestido. Te lo pones. ¿No? Y puedo pasar horas, minutos, segundos, el vestido ahí y no me lo voy a poner. Si no me buscaban algo que a mí me gustara, que yo me sintiera cómoda, segura, no me lo voy a poner. Entonces, en ese momento es que niña tan malcriada, es insoportable, su carácter, su carácter, su carácter, su carácter. Pero, el carácter es tan importante y saber decir que no, la ropa la tienes que elegir tú, nadie más que tú. Claro, era lo que yo les explicaba, que yo la llevaba a puestas. Si yo no me sentía cómoda y no transmitía comodidad, no hacía bien mi trabajo. La última pregunta que te voy a hacer, sí, porque tengo que ir a la publicidad, nace de mi propia curiosidad narcisista, pero voy a ser franco contigo. Cuando me viste acá entrar al estudio, pensaste, hay tres opciones, opción A, es guapo, opción B, qué gordo está, opción C, debería ir al peluquero. ¿Cuál de las tres fue la que de verdad pensaste? Ninguna de las tres. No te creo. Te lo juro. Entonces, ¿qué pensaste? Que me ibas a matar aquí. Y ha estado todo bien. Salí viva. Ha estado todo bien. Saliste viva. Es que eres como, eres como, eso tan grande, que tú dices, wow, he ido a muchos entrevistas, pero este es como, ha sido como mi top, como Miss, con la figura pública. Me alegro, me alegro. Tan nerviosa. Eres muy inteligente, he quedado fascinado contigo. Tu novio tiene mucha suerte, tienes carácter, eres inteligente, sabes lo que quiere. Me sentí un filipino a tu lado. Un aplauso para Marían Fabá. Gracias. Te queremos.